Bueno, ahora sí, estamos en el tercer bloque y ahora a Marcelo Segovia, al Burri, le fue bastante bien, mejor que a nosotros. Él fue hasta, fíjese, para Orense, pero para el otro lado, para Claromecó, para el lado del cuarto o quinto salto, pesca de gallos, esto es lo que pasaba. ¡Gallito vivo! ¡Gallito vivo, sí! ¡Gallinero esto! ¡Ya llevado! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Sí, cómo no! ¡Mierda qué lindo! ¡Muy bien! ¿Cuál lindo que está, no? Está barro. Ya tuve dos o tres piques, pero lo aflojaba y no quería enganchar. Ahora lo dejé bastante, se enganchó, sí. Contame, ¿dónde estamos, Alí? En el quinto salto, en la planchada. Ahí está el cartelito atrás. Está casi lleno del todo. Y debe estar lleno, sí, porque está bastante arriba de las piedras. ¡Buenísimo! ¡Otro gajito! ¡Otro gajito! ¡Veo qué lindo! ¡Lindo! ¡Ah sí, sé pescado! gallitos gallitos Marcelo y el agua está fría todavía entonces buena pesca de gallos como decía Alicia justito en el quinto en la meseta del quinto no hay enganche que eso es lo bueno por lo menos hasta ahora vamos a ver después cuando baje pero está muy lindo está hermoso y pegallo pero algo de variada vas a ver seguro está muy limpita el agua eso no es muy bueno para la corvina pero vamos a ver hasta ahora todavía tenemos que hacer la comida vamos barro dale 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 vamos a ver gatuzo empezó la variada la variadita mira que lindo gatuzo mira espectacular si seguimos vamos vamos bien amigo otro gallito está bien está bien vamos ojalá qué belleza cabezo no una belleza la verdad está hermoso porque todavía está el agua fría por eso explica todavía están los gallos vinimos acá a las corvinas pero están los gallos hermoso hermoso y el equipo cómo está no bien no hemos sacado 5 o 6 gallos en la mañana en un rato nomás estamos acá en el quinto arriba de las piedras el quinto ahora vamos a comer vamos a esperar a que baje y vamos a probar si podemos agarrar una corvina escuchame ahora voy a hablar con el parrillero con el parrillero dale acá trajimos un pollito tirando a pavo es grande mirá si 4.800 salí 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 una forma del pollo que no tenemos más nada y este tiene y una parrilla mirá esta parrilla esta ecuanesa importada la compró el cabeza aucari dice que es un fenómeno se hace solo se hace solo se hace solo por eso lo tenemos acá y prendemos el fuego allá y ahí se hace no precisás ponerlo arriba buenísimo vamos Cristina vamos Cristina vamos Cristina todo bien todo bien lo llevás lo llevás pero como los dioses eh 15 minutos ya lo tenemos nos arrancamos con el almuerzo tirita de asado por supuesto como siempre de carnicería Quique que jugador eh tirita de asado chinchulines choricitos los de hoy todo de primera mirá los chinchos mirá los chinchos mirá que color impresionante que no 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 Muy buena jornada de pesca ¿Ya te vieron, eh? Sí, sí Sí, la verdad que sí Y a doblete se acabó ¿Y a doblete? Sí, a doblete Muy bien, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 haber cumplido con los pescadores, mostrarles la playa, lo que es el quinto, que todavía no habíamos ido, habíamos ido siempre para el lado recta, pero para aquel lado todavía no habíamos ido, hay montones de piedra ahí en todos lados, hay mucha piedra que ha destapado la marea, las sudestadas que ha habido, ya se van a tapar, pienso que con dos o tres sudestadas grandes que haya se van a tapar, pero bueno, disfrutamos un día bárbaro, ya nos vamos para el desarrollo de la tarjeta, así que amigos, nos sigamos, buenas tardes y ya estamos moviendo el sabor. Y muy bien, él lo pudo aprovechar, y esto es así, cuando pica hay que estar, el lugar a veces es bueno, pero como dije, a veces vamos cambiando un poquito, nos fuimos a Orense, estábamos mucho con Reta, con mucho con Clamecó, dijimos vamos a ver qué pasa en Orense, y el burrique le fue muy bien ahí en la parte de los saltos de piedra, así que bueno, hermosa pesca, gracias chicos por este video, y espero a ustedes que les haya gustado. Última pausa, no se vayan, ya volvemos para el final del programa. Gracias.